Por ahí está el video oficial, se acaba de estrenar la semana pasada para que lo disfruten, compadre, para que lo miren Se llama Dios bendiga nuestro amor, con cariño, para los novios, y así suena Pacto Norteño ¡Y Gah! Viste tú, el mundo del amor, sin tu vida, y en mi alma perdonó, y en mi vida, esa claridad, oí palabras que es de veredad Me despertó, mi gran ilusión, mi identidad, que guardé en mi corazón, y en mi amor Ya nadie entenderé, que eras tú, a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida, sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro reñedor ¿Por qué no pasa el tiempo más de amor, por qué tú me enseñaste su amor? Y por siempre contigo no sé qué sufrir Me despertó, mi emoción, y a mí de mi paz, que guardé en mi corazón, y en mi amor Que a nadie entenderé, que a nadie entenderé, que eras tú, a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir Él sería de mí en esta vida, sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro reñedor Por no pasa el tiempo más de amor, porque tú me enseñaste su amor Nos van a besitos de fans, nos vengan ¡Suélteme bonita! ¡Suélteme! 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 ¡Suélteme!